Promoción BIDFI, deposita y negocia y obtiene hasta 550 tether. Si te registras y negocias, 20 tether de promoción. Si depositas 50, obtienes 30 adicionales. Si depositas 1.000 y haces transacciones por 100.000, obtienes 200. Y si depositas 1.500 tether y haces transacciones por 200.000, tienes 300 adicionales. Hasta 550. Obtener los 50 primeros es súper sencillo. Los otros ya dependen de vosotros. Y con ellos negociamos y hacemos trading. Y ahora el vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Esto es un vídeo para aprovechar los mercados bajistas. Gistas. Cuando el mercado cae, ¿cuál es la mejor forma de aprovechar estas caídas fuertes con un riesgo mínimo? Y estos son los productos que tenemos aquí en BIDFI Leverage Token Short. Los Token 3S USDT. XRP 3S USDT. BTC 3S USDT, ETH 3S USDT. ¿Vale? Aquí los tenemos. Fijaos que son los L Leverage Tokens. Y lógicamente si ordenamos por rendimiento, pues claro, nos salen unos rendimientos espectaculares. Entonces, este es el producto que tenemos para ponernos cortos en Floki. Este es el producto que tenemos para ponernos cortos en Gala. Este es el producto para ponernos cortos en Nier. En Quantum, Algorand, SK3LS, ¿vale? AX 3S, AXS 3S. En Polkadot, en Dogecoin, ¿vale? En Uniswap. Fijaos lo brutal. Entonces, ¿cómo trabajamos estos productos? Bueno, pues vamos a ver. El ejemplo sería, por ejemplo, nos podemos colocar aquí el producto de Uniswap, ¿vale? Tenemos aquí el gráfico Heiken Asi, vamos a colocar el RSI. Pero, quizás no es tan relevante el indicador, pero sí que nos puede servir. Vamos a colocar aquí. Quitamos esto. Vamos a quitar más las medias. Entonces, ¿dónde tomar posiciones? Normalmente, la zona de tomar posiciones es lo más abajo posible. Cuando tenemos un mercado, un super bull market, como hemos tenido ahora, fijaos cómo el RSI se pone muy sobrevendido en esta zona. Entonces, desde ahí, pues nos ha rebotado. Ha pasado de 0.08 a 1.86, ¿vale? Es decir, se ha arrastrado toda la caída de Uniswap, la ha transformado, ha multiplicado prácticamente por 20, ¿vale? Por 20. Bueno, por 20, sí, por 25 casi. Ha pasado de 0.08 por 10. Sí, ha multiplicado por 25 el precio. Entonces, este tipo de estrategias ponemos muy poquita cantidad y podemos multiplicar realmente con un producto de alta volatilidad. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo tampoco es mucho, porque al final, si sigue cayendo, pues pierdes lo que has invertido. Pero, claro, la posibilidad de ganar por 10 o por 20 es una absoluta barbaridad. Entonces, estos productos son interesantes en el momento en el que el mercado se cae, ¿vale? Se cae o empieza a caerse. Entonces, a partir de ahí, cuando ha subido mucho, productos que han subido mucho, por ejemplo, Plocki ha subido un montón. Fijaos cómo Plocki ha subido un montón. Entonces, en estos puntos donde realmente es ridículo el precio, pues dices, es que más abajo del 0.05, 0.06, 0.01, no va a caer. Puede caer, sí, pero son precios ridículos. O sea, ¿qué puede caer? Es decir, no le da tanto chance de caída. O sea, el porcentaje de caída es ridículo. Claro, cuando el mercado... Esto es un producto... Ojo, el producto es interesante. El producto es, gana cuando el mercado baja. O sea, sube cuando el mercado baja, ¿vale? Entonces, primero, riesgo de margin call ninguno. O sea, nunca te van a llamar por margin call porque tú compras el producto, compras, ya está. Entonces, si el mercado sigue subiendo, el valor va a caer. Pero claro, cuando está aquí tan bajo... Fijaos, cuando el valor está aquí tan bajo, es que prácticamente no cae. O sea, no tiene ningún sentido de caída. Aquí. Este, por ejemplo. Este es Luna 3L. Claro. Es decir, no, es que no sé si tengo una oportunidad, no sé qué, no merece la pena. Vale, este es un largo, ¿vale? Bueno, este es largo. Pero fijaos. Las caídas aquí son ridículas. Es que puede bajar a 0.04. 0.04... 0.0... Cae tan despacio a partir de unos determinados niveles que casi no se nota. Con lo cual ahí te interesa comprarlo. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿dónde te interesa comprarlo? Cuando llegue aquí, un poquito más abajo. Cuando llegue prácticamente a la zona de 0.02, 0.03, tú acumulas ahí. Si pega un petardazo de por 20 o por 50, porque lo puede pegar porque está tan bajo, que más bajo no va a caer. Y si el mercado, de repente, tiene una subida o una caída brusca, pues el aumento de volatilidad va a hacer que este producto suba. Entonces, aquí hay unos productos bastante interesantes aquí escondidos, que realmente merecen la pena. ¿Vale? Fijaos aquí. Este. Doge. Doge de repente estaba aquí muerto de la risa. Y el mercado empieza a subir. ¡Pum! Y pasa de 0.15 a 1.2. 1 por 8. ¡Buah! ¿Vale? El BCH Short. Estaba tan sumamente mal. ¿Qué pasa? De 0.10 a 0.24. Pero aquí ha subido a 1.2. Con lo cual, estos productos que se sitúan en los extremos, que están apalancados por 3, van a amplificar las subidas y las bajadas. Y le metemos 20 dólares y si hacemos un por 15, son 300. Y además, prácticamente inmediatos. No se le puede meter mucho más. 15, 20, 30, 50, 100 dólares. Pero son productos extremadamente interesantes. Entonces, estos productos nos van a servir para amplificar las subidas y amplificar las bajadas. Siempre compras. Si quieres amplificar la subida, compras los 3L. Si quieres amplificar las bajadas, compras los 3S. Y ya está. Entonces, ahora, en este instante, pues, tenemos varios. Fijaos, el Floki 3L, que estaba aquí en 0.52, llegó a 60. O sea, y ahora se nos está hundiendo. Otra vez, ¿vale? Entonces, cuando vuelve aquí a 0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.1, 0.2, 0.3, pues, lo vuelves a comprar. De repente, tiene un petardazo y te multiplica por una puta barbaridad. Son derivados, leverage tokens, no tienen riesgo de liquidación, amplifican las subidas y amplifican las bajadas. Y bien utilizados son un shoy. ¿Dónde es lo más interesante de comprar? Cuando están ridículamente bajos. Y aquí es el momento. Te hinchas a comprarlos, esperas un poco y seguramente, cuando hay un boom o un doom, te lo van a amplificar. Así que, aprovecha tus productos con BIDFI que amplifican subidas y bajadas. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos. Estos son nuestros 8 cursos de trading. De más fácil a más difícil. La mejor forma, tenéis los links abajo del vídeo. Y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo. Y sobre todo, también tenéis que verlos con Chrome. Aquí en el cómo armar tus estrategias, vais a ver las partes básicas, análisis gráfico, qué gráficos utilizamos, qué es una tendencia, qué es un soporte, qué es una resistencia, qué es un canal. Las fases de mercado, un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit. Aquí tenéis todos los vídeos, tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos. Estos son el primer curso, cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia. Aquí tenéis todas las estrategias de cambio de tendencia. Hombro, cabeza a hombro, doble suelo, doble techo, triple suelo, tipe techo. Así como ejemplos de mercado de estas estrategias. Ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Pues lo mismo. Tenéis ejemplos y tenéis la documentación. Ejemplos de estrategias de continuidad. Normalmente son triángulos y rectángulos, cunas y banderas. Y luego vídeos de la documentación técnica. También tenéis la documentación técnica en formato PDF. Para que la podáis imprimir y leer. El cuarto curso, que es básico, que es cómo hacer un diario de trading. Cómo es un diario, cómo es un trader de éxito. Cuál es tu plan de trading y diario de operaciones. Cuáles son los excels. Un excel con plan de trading y diario de operaciones. El excel como tal. Y el PDF con la documentación. Muy detallado con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos. Luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA. Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias. Como documentación, la parte teórica. Y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA. Tener el Nasdaq, en el Futsi, en criptomonedas. En intradía, en tiempo real, petróleo, en SP500. Tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku. Lo mismo. Ejemplos de las velas. De las velas Heiken Ashi. Ejemplo del trading con Ichimoku. O sea, documentación técnica. Y ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos aplicando al petróleo, al Nasdaq, al SP500, criptomonedas, criptomonedas. Es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía. Aquí tenemos estrategias de volatilidad, direccionar, de onda de helio, de medias móviles, de gestión monetaria, de stop loss, de entrada al mercado, de velas Heiken Ashi, de indicador RSI. ¿Vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias, formas de aplicar. ¿Vale? Y por último, el curso más completo. Ya la vez hechos los 7, 4 primeros, 4 básicos, 3 con estrategias concretas. Y aquí vamos a criptomonedas. ¿Vale? Aquí tienes, pues, fijaos toda la documentación que tenéis. ¿Vale? Toda la documentación que tenéis del curso. Con clases, con ejemplos, con tutoriales. ¿Vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. ¿Vale? Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos 8 cursos en total son... Estos 8 cursos en total cuestan... Lo tenéis abajo. Ahora mismo cuesta 99 euros. Y, bueno, pues, simplemente os tenéis que contactar. ¿Vale? La forma de hacerlo es con el orden que os damos. Y es súper importante en navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre.